Débora te está engañando, Lola, es mentira. No, no, Andrés, esta vez no es así. ¿Cómo lo sabes? ¿Te dio alguna prueba? La misma solita me habló, Rodrigo. Estaba desesperada, me dijo que no le hiciera caso a Débora y luego me la quitaron. Andrés, la tienen, te lo juro, la tienen. Vamos a sentarnos, ¿sí? Espérate, ven, respira. Y cálmate, ¿estás segura de que era tu mamá? Porque bien, bien podría haber sido Victoria, a estas alturas lo creó todo. No, Andrés, te lo juro, era la voz de mi mamá, era ella. Por favor, créeme, sí, créeme. Lola, ¿qué es lo que quiere Débora? ¿Qué pide a cambio de soledad? ¿Quiere que le facilitemos la salida del país? ¿Que hablemos con las autoridades? ¿Quiere un rescate? ¿Qué es lo que quiere? Porque esa llamada, evidentemente, es para pedir algo. Sí, así es, es la primera vez que se comunica contigo por soledad. A Débora lo único que le interesa eres tú, Andrés. Solo tú y... Solo me exigió una cosa. Que no nos casáramos porque... Si no los demos, va a matar a mi mamá. La va a matar, Andrés. Gracias, Elena, pero no tenías que preocuparte. Muchísimas gracias. Hacía falta un té helado. Dicen que es muy bueno para la dieta. Y por lo que veo, me imagino que es la verdad. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Estoy muy nerviosísima. Y muy preocupada porque con todos estos viajes, prácticamente no he podido hacer ejercicio. Dime una cosa. Andrés es un hombre muy estricto. Bueno, la verdad es que a él le gusta que las cosas funcionen bien. Que lo que se haga en la empresa sea claro, transparente. Y que nosotros todos entendamos muy bien lo que se está haciendo y hacia dónde vamos. Sí, pero es un hombre de buen humor, quiero decir. Pues sí. Cuando está de buenas como ahora, que al fin salió de la esposa, entre nosotras la diabla de la Deborah Noriega. Yo necesito que me ayudes, que me digas qué es lo que a él le gusta y cuándo es el momento ideal como para tener una conversación con él a solas. Necesito una aliada, una amiga. Y con todo lo que me estás diciendo, al parecer nuestro jefecito ha pasado por muchas cosas malas, ¿no? Y que lo diga, el señor Andrés es muy noble, es un sol de persona. Yo creo que deberíamos apoyarlo en todo lo que necesite para que pueda sacar adelante la empresa. Para eso estoy aquí, Elena. Así que hacemos un pacto. Lo hacemos. Tenemos un pacto. Creo que me va a gustar mucho, mucho. Me va a encantar trabajar aquí. No. No estoy de acuerdo y no lo voy a consentir. ¿Me entiendes bien, Lola? Andrés, escúchame. Es mi mamá la que está en peligro. No, 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 no. Es, esto es justamente lo que Deborah quiere, separarnos, que peleemos. Y no estoy dispuesto a cancelar mi vida contigo para hacerle caso a sus chantajes. No lo voy a hacer. Tú y yo le guste a ella o no nos vamos a casar y punto. Andrés, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que qué estoy diciendo, papá? Lola tiene que entender, tenemos que entender. Pero no así. Andrés, mi amor, escúchame. Escúchame. Nada me haría más feliz que estar contigo. Eso es lo único que me daría ánimos para levantarme cada mañana, seguir buscando, para volver a tener conmigo San y Salva a mi mamá. Mi amor. Ay, pero no podemos. Débora, no puede. No puede hacer esto, no puede hacer esto. Y los dos sabemos perfectamente que ella se asignó a Marcelo. Débora siempre me ha odiado, Andrés. Y va a descargar todo ese odio sobre mi mamá si tú y yo seguimos adelante con casarnos. Ese no me lo podría perdonar nunca. Andrés, nunca. No, entiéndelo, por favor. No podemos casarnos. No podemos. Sea como sea, tengo que comunicarme con Débora. Y va a descargar todo ese odio sobre mi mamá. ¿Qué sabes de mi padre? ¿Pudiste arreglar el asunto ese del preso que lo puede acusar? Cálmate. Todo a su tiempo. Yo sigo pensando que lo mejor es que nos vayamos, apenas Ramón salga libre. Mamá, por favor, no te metas. Ángel y yo sabemos lo que estamos haciendo. A propósito, quiero que me hagas un favor. Tú, Victoria. ¿Yo? No, 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 no. No, no, a mí ya no me metan en sus rollos, en serio, no. ¿Qué quieren que haga ahora? ¿Qué? Ay, estoy tan nerviosa, Yolanda. ¿Nerviosa? Ay, yo la veo feliz, doctora. Y con ese ramo tan bello que trajo para adornar el consultorio. Está bellísimo. Y usted, ni hablar. Se ve hasta más joven con esa ropa. ¿Tú crees? ¡Claro! ¿No será que exageré? ¿Tú crees que me debería cambiar? Pues, ¿qué le acabo de decir, doctora? Que se ve bellísima. Muchísima. ¿Para qué le pasó? ¿Para qué se va a cambiar? Usted parece una adolescente enamorada. Bueno, no debería decirte eso. No se me debería notar, ¿eh? Pero me siento así, Yolanda. Es que... volvió con el loquito. A mí ese muchacho sí me cae. Es simpático. Él es siempre tan... tan bromista, tan alegre. ¿Y cómo no va a estar así de enamorada si volvieron? No, Yolanda, te equivocas. Yo estoy enamorada, sí, pero no de Camilo. A mí me gustan los hombres maduros. Pero Camilo es... es muy real. Yo lo veo bien hombrecito. Ay, doctora, qué lástima. Ese era mi candidato preferido para usted. Pero... Lola, yo no voy a dejarte. No me pides que lo haga porque no lo voy a hacer. Es mi mamá, Andrés. ¿Y es que el caso crees que no lo sé? Muchachos. Tomen. Por favor, yo estoy seguro de que vamos a encontrar una solución. ¿Cuál, Rodrigo? Ah, dime, ¿cuál? Débora tenía solita. Ay, Lola, Lola, ¿por qué siempre tenemos que sacrificarnos nosotros? ¿Por qué no podemos amarnos? Porque eso es tan difícil. Hijos, no se desesperen. Vamos a dar con Débora. La policía está siguiendo a Ramón. Yo sé que es duro, pero no se dejen vencer ahora. Ustedes se aman. Van a seguir amándose a pesar de Débora o de quien sea. Eso es lo único que importa.